Hoy nos encontramos muy destellantes porque desde 1999 sigue brillando allá en lo alto un astro mexicano que a mí me encantaba desde niña, el actor y luchador Wolf Rubinskis, que llegó a grabar casi 100 películas y 3 telenovelas. Continuamos festejando que a la actriz italiana Giovanna Messogiorno le falta un escalón para llegar al quinto piso y además ha ganado tres premios del Festival Internacional de Cine de Venecia. Y la jovencita actriz mexicana resplandeciente Carol Sevilla está celebrando apenas sus 24 brillos y a su corta edad ha sido ganadora de 8 premios y 11 nominaciones, bien hecho por Carol. Y el actor, cantante, mexicano, brillante, Fernando Allende, se encuentra celebrando sus 71 ayeres con una trayectoria importante en el cine y en la pantalla chica. Y cerramos con broche de oro, con Grey, ey, perdón, quise decir, Ellen Pompeo, la actriz estadounidense protagonista de la deslumbrante serie Grey's Anatomy que reventó las pantallas. Aula y entre nota y nota siempre contigo. Soy Adriana García y te traigo las notas más brillantes del espectáculo.